Totalmente deplorable es la situación del sector Vista al Valle y otras zonas que componen dicha barriada en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ante las condiciones precarias en que se encuentran sus calles. Nosotros representamos el sector Vista Nueva, andamos aquí una vez más, porque allá solo van ustedes, la prensa, y saben nuestras condiciones, las autoridades hasta el día de hoy todavía no han llegado, una vez más promesas del señor gobernador, y ustedes saben que el alcalde agarró comerciantes, paipos, regidores, nada más le quedó un regidor ahí afuera, después le metió a todo el mundo en un bolsillo, aquí nadie dice nada, el alcalde fue de todos los lados, seguro pasa, pero por allá no. Y el señor gobernador siguiéndole el jueguito, nosotros vinimos aquí hoy una vez más, y de no tener respuesta, como él nos ofreció en unos meses, que van a estar haciendo el levantamiento para la electrificación, entonces estaremos en la calle de nuevo a veces. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de su visita a la Gobernación Provincial. Amenazan con lanzarse a las calles y las autoridades no prestan atención a sus demandas. A pesar de que en múltiples ocasiones los residentes del sector Vista al Valle y otras parriadas que conforman este sector se han quejado ante la Gobernación y la Alcaldía, estos han hecho caso omiso. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.